Y el que ganó, que ganaba con muy poco, creo que hasta con más ventaja, espurio, aceptó un recuento, ahorita me voy a acordar de él, que fue incluso después de una organización internacional de Costa Rica, fue incluso hasta nominado para… Sí, pero el que ganó de Costa Rica, Oscar, Oscar Arias, ese, aceptó. Y se hizo el recuento y ganó, o sea, volvió a ganar. Se recontaron las boletas y volvió a ganar. Y en Santa Paz. Aquí no. Aquí fue, haya sido como haya sido. Así, haya sido como haya sido. Entonces, todos a participar, ya cambiaron las cosas. Ya no es lo mismo y a expresarnos, a manifestarnos de manera pacífica, no a la violencia, no a la violencia. Y así vamos a ir consolidando nuestra democracia. Y México va a dejar de ser el país de los fraudes electorales. Lo fue por décadas. Por décadas. Entonces, sí es importante. ¡Amen! ¡Amen!